Mesa directiva, compañeros, concejales, las barras, periodistas, todos los que nos acompañan. Quiero informarle, manifestarle a colega concejal, doctor Camero, que a nosotros nos eligieron y somos conscientes, sabemos que estamos para respetar la constitución y la ley y que de esa manera lo vamos a hacer. Quiero decirle que gracias a esa eficiencia que ha tenido la Mesa Directiva y a esas decisiones que hemos tomado, este Consejo hemos podido continuar con este proceso tan engorroso que nos ha tocado llevar. La verdad que nosotros, los concejales nuevos, no sabíamos que nos encontráramos con este pequeño chicharroncito que nos han dejado. Pero aunque a pesar de todo hemos dado los debates, a pesar de todo se han encontrado algunos errores, algunas fallas y se han enderezado en los procesos como es el tema de las entrevistas. No queda duda que es competencia del Consejo de Cúcuta de hacer las respectivas entrevistas y por eso la Mesa Directiva ha procedido a llevarlas a cabo. Y hoy quiero manifestar mi apoyo a la Mesa Directiva y decirle a todos los honorables concejales que debemos continuar con este proceso, que es también nuestra obligación legal de elegir contrador y personero y que a pesar de todas las dificultades, debemos que asumir el costo político y tomar decisiones. Porque también para eso nos eligió el pueblo, para tomar decisiones. Y aquí estamos, señor concejal, para tomar esas decisiones. Y no siempre las decisiones que tomemos van a ser agradables a toda la ciudadanía, pero hay que tomarlas. Y en el momento que nosotros asumimos un cargo público, o en el momento que tomamos la decisión de ser coadministradores de la Alcaldía de Cúcuta, en ese momento también nos exponemos a que nos hagan denuncias, a que nos demanden. Pero el hecho que nos demanden no quiere decir que nosotros seamos responsables de la comisión de un delito. Se presume, se presume la inocencia de todos y se presume la legalidad de todas las actuaciones que hemos llevado a cabo en el Consejo de Cúcuta por toda la honorable incorporación. Muchísimas gracias, señor presidente. ¡Gracias!